Hola cáncer, hoy es jueves 20 de abril de 2017 y se subrayan las mejores cualidades de tu signo y brillas como tú sabes hacer. ¿Tuviste algún problema o dificultad? Adelante, hoy no te dejes caer. La vida es ahora, en el presente, y transcurre cada día y este es tu instante de la eternidad, tu momento y tu realidad. Todo el tiempo que dediques a mejorar tu apariencia, cuidar tu aspecto físico, ropa o presencia en general, se traducirá en un impacto positivo que redundará en la atracción a tu lado de alguien que te interesa mucho y empezará a fijarse en ti. El aura que te está envolviendo en estos momentos es de mucha autoconfianza y la energía de la luna así lo acentúa. Procedamos a aspectos concretos de tu día como el amor, la salud o el trabajo. En la salud, el secreto de una salud estable es el equilibrio o el balance. Tu signo recibe una buena influencia planetaria, pero no te satures con suplementos vitamínicos que no necesitas realmente, porque estarías alterando tu metabolismo innecesariamente. En el trabajo, durante este ciclo aumenta las posibilidades de empezar un empleo nuevo. No hagas a un lado ninguna oferta porque así podrás tomar las mejores decisiones. Hay cambios en tu ambiente laboral que serán sumamente beneficiosos para ti en esta etapa actual que estás viviendo. Y ahora, en el amor, el movimiento de Venus te coloca en el ámbito de la conquista y los logros sentimentales positivos. Tal vez prefieras quedarte en casa, no salir y estar con tu mundo interior, pero no te quedes inactivo o inactiva. Llama por teléfono y comunícate. La vida social te espera y el amor también, pero debes poner un poco de tu parte, sobre todo si hay una persona especial que te gusta. Sal a la conquista o por lo menos intéresate por cómo le está yendo la semana. No olvides que el amor se cosecha cada día y no de golpe, de vez en cuando. Así que aplícalo y tendrás éxito. Hasta mañana cáncer. Disfruta de tu día.